Así que no dejemos tener el gato Aquí la señora no trajo suficiente mayonesa Ah, ¿para qué? Para los panes Dijo que ella los dos trajeron ¿Y cuál es la mayonesa que trajeron? No, o sea, yo iba a repartir el pavo ¿Y qué parte el pavo lo reparte? Lo que pasa es que a las horas de la hora le traen el pavo ¿Y estos tomatones para qué eran? Para los panes Ah, y... Por eso los trajeron O sea, ¿que van a hacer panes o cómo? Digo, ¿qué dice? Ah, yo también digo que panes Pero es que ella lo que quiere es solo partir el pavo Ah, partir Es que aquí hay pollo ¿Y cómo lo van a hacer los panes? ¿Con pavo o cómo? Yo pensaba con pavo Con pavo decía él Ah, por eso que yo lo quería partir Porque, cuidado Por eso, pero con pavo ¿Y cómo van a hacer los panes? Espérame, Pablita ¿Ah? ¿Sí? Vamos a hacer panes con pollo ¿Sí? Con pavo Con pavo La llave me dio una bolsa gigante No, pero con la grandota Ya hemos quedado bien, ¿verdad? ¿Qué quieres reventar con este po? No, po, bien Tal vez te veo muy chiquito Tu hermano está bien grande Vos te veo bien pequeño ¿Cuánto tenés? ¿Y vos, Nézaren? Cuatro Tenías Yo diez Cuatro 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 Alguaqu obscur Cuatro 조 Cuatro 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 Panes partidos Vayan los panes para comenzar a hacer Ya, ya, o sea que ya estábamos de hacer Ya estuvo ahí Lleve toque Lo que pasa es que está ya Siguiente, ya se llama un pancilla Se ha dado a la gente el tercer Y ya sale la pierna Pues aquí no me ha salido la pierna De una punto de vista Vos, mira, habías ayudado vos a sacar Las piezas que va a llevar cada pan Siempre se empieza partiendo la pechola Qué barbaridad, que barbaridad Ay, me asustaste Ay, no, mira uno Ah, vamos a Ahí hay que pegarla, pegarla Ah Pase, pase, pase Y los pancitos esos Miren el que nos sirve el pancilla para partir Los otros están más pequeños Es que no había tan grande ya No hombre, con uno de sierra tiene que ser Más a mí no hay un cuchillito de sierra Más a mí no hay un cuchillo Más a mí no hay un cuchillo Pero no hay ningún cuchillo Se dio mierda Con esa급ión En fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¿Mi papi no va a comer todavía? ¡Ya, por favor! ¡Suscríbete! 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 Acabo de oír que llegó ahí el amera ¡Suscríbete! ¿Quién es el party? ¡Allá! ¿Quién? ¿Quién es el más grande? ¡Ah, o sea! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¿Vos uno entero crees? ¡Santi uno entero! ¡Mierda! 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 ¿Qué pasó, doña? ¿Las sabores con héroes? ¡Ahí! ¡Esta me viene la sabores! ¡Mierda! 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 ¡Pure eso! ¡Mierda te lo voy a hacer! ¡Sin pollo lo quieres! ¡No! ¡No! ¡No lo quieres solo con pollo! ¡Sin vegetales! ¡Ni ensalada! ¡No! ¡Nada! ¡Sin pollo! ¡Y la salsita! ¡Y la ensalada! ¿Pero cuál ensalada? ¿La fresca? ¡No! ¿O la de la blanca? ¡La de lechuga! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya esta es la sabores! ¡Que rico! ¡No! ¡Pero la sabores lo quieren pan! ¡No! ¡Que no quieren que le eche! ¡No! ¡No! ¡Que no querían pan! ¡La paulita era! ¡No querías aquí! ¡Verdad! ¡Era mucho para la paulita! ¡Era hacerle a la salsita! ¡No! ¡No! ¡Ahí el pan no tiene! ¡Hay que poner esas pelutitas para la paulita! ¡Para nada! ¡Ey! ¡Te vas a caer de ahí! ¡Sin pollo! ¡Mmm! 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 No quieres un pancito, aunque sea un chiquito te hubieras comido Que bárbaro Si, de él le di un solo Si, de él le di un solo